¿Cómo funciona IBE Social? La red quiere reemplazar a Twitter redes sociales. Desde que Elon Musk se hizo cargo de Twitter, la red social pasa por una profunda crisis donde han perdido empleados y también atraviesan una crisis económica. A esto se suman nuevos cambios que el empresario ha intentado implementar y todo esto genera que los usuarios empiecen a mirar otras opciones. Hay varias aplicaciones que se pueden asemejar a lo que es Twitter y estas están aprovechando de atraer a las personas para que se cambien. Así aparece IBE Social, aplicación creada en 2019 que tiene características muy parecidas a las de Twitter y también algunas herramientas como las de Instagram. El formato de esta app tiene una mezcla entre lo que es Twitter e Instagram, donde los me gusta son iguales. Se puede comentar y también compartir las publicaciones, muy parecido a un RT. Además, IBE Social tiene un menú de inicio de perfil como lo es el de Instagram y tiene una sección de tendencia como son los Trending to Peep de Twitter. A eso hay que sumarle otra gran función que es poder compartir música de una forma más fácil y así interactuar de mejor forma con tus amigos. La app ya se encuentra disponible en para Android y iOS. En 2021, fue la aplicación más descargada del año.